Hola, buen día, hoy otra vez contigo en casa. Nada, simplemente voy a intentar explicaros en cuatro módulos un maquillaje un poquito más detalladamente. Así que esta primera parte vamos a trabajar las bases de maquillaje y corregir imperfecciones, ¿de acuerdo? Así que nada, es muy sencillo. Voy a hacerlo solamente en la mitad de la cara para que veáis la diferencia y vamos a empezar con, después de habernos limpiado, hidratado, dado los sérum necesarios, el contorno de ojos y todo lo necesario, pues vamos a aplicar la prebase de maquillaje. Lo vamos a aplicar en circulitos hacia afuera. La prebase de maquillaje tiene una textura aterciopelada, se queda la piel como de piel de melocotón, súper suave y de terciopelo y lo que va a hacer es cubrir toda la piel, las pequeñas imperfecciones, diferencias de textura de la piel, cubrir un poquito también las pequeñas arruguitas y sobre todo lo que va a hacer va a tener dos funciones muy importantes. Una es que va a dar mayor duración a la base de maquillaje que nos vamos a aplicar después y la segunda que va a hacer también es matizar los brillos y la luz para que nuestra piel se vea mejor, ¿no? Porque tiene minerales que van a matizar esa luz. Entonces, bueno, pues después de haber aplicado esta prebase, pues lo que vamos a hacer ahora es aplicar la base de maquillaje. ¿De acuerdo? Haré una con base de maquillaje y otra con CC Cream para que veáis un poquito la diferencia. Bueno, la base de maquillaje que voy a utilizar hoy es la base Time Wise, base de maquillaje Time Wise. Entonces, ha salido nueva, tiene los mismos principios activos y ante envejecimiento que el set milagroso Time Wise 3D, con lo cual nos va a estar trabajando la piel y aportando los factores de envejecimiento necesarios, incluso también con la base de maquillaje. ¿De acuerdo? Tenemos también dos opciones, lila para mixta grasa que nos va a dar un acabado mate y rosa para piel normal, seca, que tiene jojoba y lo que va a hacer es aportar también nuestra de hidratación. Y la mate lo que va a hacer es eso, matizar los brillos y absorber la grasa que vamos nosotros generando. Va a absorber esa grasa para no producir brillos. ¿De acuerdo? O sea, esta es la lila, que es la que me voy a aplicar yo hoy. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo voy a aplicar en mi mano, por ejemplo, como si fuera una paleta y con la brocha Blending, que mirad, son cerdas artificiales pero imitan las naturales. Es una textura súper suave, es impresionante, tenéis que tocarla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aplicarlo como si fuera un parabrisas. Vamos a hacerlo en este lado. Vamos a aplicarlo bien hacia, sin olvidar, los rancancitos, hacia arriba y hacia afuera. Así. Aplicar un poco más para la frente. Un truco, pues insistir, entrar un poquito en el cuero cabelludo, en esas entraditas, para que no nos va a ensuciar el pelo y sin embargo sí que va a hacer que no se nos note como si fuera una máscara. Entonces, cuando ya queda poco, poco a cantidad en la brocha, vamos a echar también en el párpado de arriba, en el párpado superior y en el párpado inferior. Vale. No se nos puede olvidar ningún rinconcito. Y con lo que nos quede, es que he acabado. Con lo que quede, pues nada. Lo vamos a hacer desde la barbilla hacia abajo un poco para difuminar. Pero bueno, el cuello, en realidad con estas bases, no sería necesario porque nosotros hemos elegido el tono de nuestra piel y en principio no haría falta. No sé si veis, se ve la diferencia. Vale. Vamos a aplicar el corrector. Vamos a quitar algunas imperfecciones que tenemos en nuestra piel con un tono a lo mejor beige. Vale. Pero a mí el que más me gusta, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos dar con un pincelito y lo unificamos, el tono, con la brocha. Pues eso es. Y ahora con el Underage, que es un tono melocotón, lo voy a aplicar en la ojera. Un poquito. Y me lo voy a aplicar también en el pliega nasogenial. ¿Vale? Y un poco en el pliega de la nariz. Con este pincelito, lo puedo hacer con el dedo, pero con el pincel voy a llegar un poquito más justo a la línea de la pestaña, si tuviera un poquito una zona un poco más oscura. ¿Vale? Y vamos a aplicar también una pizca un poco por debajo de... Bueno, pues ya estaría la base de maquillaje y la piel preparada para el siguiente paso, que sería ojos y cejas. ¿De acuerdo? A ver, no sé si veis bien, si se nota la diferencia de la piel. Para quitar pequeñas manchitas que tenemos ya de por la edad. Muy bien, pues nada, nos vemos en el segundo bloque. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!